¿Qué es el manejo del dinero? ¿Qué es el manejo del dinero? ¿Qué es el manejo del dinero? No es eterno, hay unos que ya los traemos o que son de grado N5, ya están bien sucios, pues no los lavamos. Aunque lo ideal es utilizar grado médico y estar cambiándolos por lo menos cada tercer día. ¿Qué es el manejo del dinero? ¿Qué es el manejo del dinero? Estoy bajo mi burbuja de protección, que es mi casa, me lo quito. ¿Qué es el manejo del dinero? ¿Qué es el manejo del oxímetro? ¿Qué es el manejo del oxímetro? Todo lo que tú quieras, porque estamos ansiosos de salir. ¿Qué es el manejo del oxímetro? Ahí está el factor de contaminación. Todos en nuestra casa tenemos cloro. Hay que poner un spray y hasta la basura, echarle un poquito de cloro, porque la gente que anda tirando la basura también se puede contaminar. Si barremos nuestra calle, échale agüita y ponte tu cubrebocas para barrer, porque levanta el polvo y va a afectar. Entonces no nos quita nada, son cosas muy sencillas. Es cosa de limpieza.